Música Así que vamos a procurar. Bueno, este año, naturalmente, este homenaje es para los tres tumbas, para, como todos sabemos, Ferrer y Guardia, Francisco, Caso y De Ruti, pero este año se cumple el 50 aniversario del bendecimiento de Amparo Pons, con una poeta, médica, escritora, fantástica, progresista, que murió en el exilio, en Toulouse. Bueno, yo en principio voy a hablar de estos tres hombres, evidentemente, pero también quiero hacerlo extensible a las mujeres, por eso le dije a Antonina que el título era Ferrer, Ascaso, De Ruti y las mujeres. Bien, estos tres hombres, creo que todo el mundo los conocemos aquí, que son de sobra conocidos, y creo que se han convertido en el símbolo de una cita de Proudhon, que en latín dice destruan et edificaba, destruir y edificar. Una síntesis que evita, cuando hablamos de destruir, caer en el terrorismo simple y llano, y edificar, que significaría construir, pero con un criterio de emancipación, es decir, por tanto, con una visión más amplia. Bien, por eso, este año volvemos a reunirnos aquí, convocados por Mujeres Libres, por Antonina Rodrigo, para recordar a tres hombres cuyas muertes violentas, de alguna manera, simbolizan su lucha. Francesco Ferrer y Guardia es una persona, o fue una persona, consciente de que en el anarquismo es primordial la ética, el compromiso ético. Es decir, que no se pueden alcanzar objetivos acordes con los planteamientos anarquistas por caminos que lo contradigan, o lo que es lo mismo, y en resumen, que el fin nunca justifica los medios. Por la dimensión ética de la rebelión que defendió Ferrer y Guardia, y que convirtió la cultura y la educación en dos elementos primordiales, fue ejecutado en 1909. La reacción de las clases populares contra el golpe de Estado del 18 de julio llevó a Francisco Ascaso y a Buenaventura Durruti a actuar en su contra y a participar, por tanto, activamente en la revolución que se inicia el día siguiente, el 19 de julio. Ascaso muere muy pronto en el asalto al cuartel de Atarazanas y Durruti se incorpora a las milicias, el pueblo en armas, para luchar contra el bando insurrecto y entre quienes murieron murió también Durruti, el 20 de noviembre del 36, en Madrid. Pero este 2018, como os he dicho al principio, vengo a hablaros de mujeres que estuvieron junto a estos tres hombres como compañeras de vida, pero también algunas de ellas como compañeras que compartían ideas, proyectos, organizaciones. Es curioso que los tres tienen compañeras francesas y, bueno, esto nos habla de la vida de exilio, de expatriación, que estos tres hombres sufrieron como consecuencia de su activismo. Con Ferrer y Guardia, Teresa San Martín, su primera pareja, la maestra librepensadora Leopoldín Bonar, Ernestina Humenier, que le dejó una importante fortuna con la que financió diversos proyectos, y Soledad Villafranca, una mujer que se movió en los ambientes del republicanismo y del anarquismo y que fue su última pareja. Con Durruti, Emilien Morín, hija de Stephen Morín, que era militante anarcosindicalista. Emilien militó en las juventudes sindicalistas del Sena, en París, se casó con otro anarquista en 1924, se separó a los dos o tres años. En 1927, conoció a Buenaventura Durruti en la librería internacional anarquista de París, siendo su compañera hasta su muerte. Con Ascaso, la anarquista Berta Faber, pareja primero del también anarquista Severin Ferrandel, con quien llevó la mencionada librería internacional anarquista de París. Después de la marcha hacia México de su compañero, también en 1927, con Ascaso hasta su muerte también. Ninguna de estas mujeres se conformó con cumplir los estereotipos de género, el discurso de género de la época que las conducía a tener una función básicamente como esposos y como madres, sino que rompieron con este discurso de género y especialmente Emilien Morín y Berta Faber estuvieron también bastante involucradas en todo el proceso revolucionario que se inició el 19 de julio del 36. No solo de Francisco Ascaso sino de la familia Ascaso. La historia es muy cruel y la historia es muy injusta. No solo con los derrotados sino también con los olvidados. Pero cuando decimos esto ya no solo nos referimos a la historia mayúsculas, a la historia del enemigo, a la historia del capital, a la historia de los vencedores. Incluso nuestra propia historia, la que escribimos los sácratas o los libertarios y las libertarias es muy injusta con nosotros mismos. Ahora hay excepciones. Tenemos aquí Antonina, está Laura, está Dolors, mucha gente que está intentando cambiar este ritmo. Pero incluso nuestra propia historiografía, como os digo, es muy injusta. Es muy injusta con las mujeres. Yo también os quiero hablar de mujeres. Hace un año publicamos la biografía de Francisco Ascaso entre Luis Palacios que no ha podido venir y yo. Y en esa biografía reivindicamos el papel sobre todo de las mujeres que lucharon con ellas. Porque todos hemos oído hablar de los justicieros barra solidarios barra nosotros. Pero en ese grupo había mujeres que luchaban codo con codo con ellos. Y esas mujeres, no solo los historiadores las hemos olvidado, sino que sus propios compañeros cuando escribieron sus memorias prácticamente no las mencionan. Hablamos de Antonio Ortiz, de García Oliver, de Ricardo Sanz. Ninguno de ellos habla de ellas, si acaso alguna línea. Nadie ha oído hablar de Juliana López Mainar, que era una solidaria, una justiciera de Zaragoza, que se comió seis años de cárcel por el atentado del cardenazo de Vila, que tenía una pensión donde escondía a todos los anarquistas que perseguían a la policía. Nadie ha oído hablar o muy poquito de Pepita Nott, que es la compañera de Ricardo Sanz, que murió al principio de la guerra. Y María Luisa Tejedor, entre otras. Entonces nosotros, sí que en el libro, sí que en las charlas que vamos dando de la familia de Francisco Ascaso, intentamos recuperar la memoria de estas mujeres. Luego también les hablaré de su madre, de su hermana, de Berta, ya os ha hablado Laura. Pero la historia, también nuestra historia, es muy injusta con los olvidados y en este caso, con Francisco Ascaso. Francisco Ascaso ha pasado a la historiografía o al imaginario colectivo como el escudero de Durruti. Pero él era mucho más, era otro Quijote como Durruti. Era otro Quijote que luchaba por la idea y luchó contra gigantes, contra gigantes como el capitalismo y el fascismo. Codo con codo con Durruti. Desde que se conocieron en 1923, cuando Ascaso salió de la cárcel de Zaragoza por un atentado que no había cometido después de dos años de prisión, conoció a Durruti y se convirtieron en hermanos. Pasaron todo el resto de su vida juntos. Solo los separaron la cárcel y lamentablemente la muerte. Antes le llegó a Francisco unos meses después a Durruti. Una frase de Diego Abad de Santillán en homenaje a Francisco Ascaso decía que hay gente o que hay militantes que con 35 años han vivido muchas vidas. Yo os voy a hacer un breve resumen un breve apartado de lo que vivió Durruti junto con Francisco. Francisco con Durruti. Y quiero que penséis ya no cuando teníais 35 años sino la edad que tenemos ahora compararnos lo que ha hecho toda esta gente. Voy a empezar hablando de Francisco. En el año 1920 lo meten en la cárcel por un atentado un asesinato a un redactor de Leirardo de Aragón que cometió su hermano Noel. Se comió dos años de cárcel. Cuando sale viene a Barcelona conoce a Durruti y entran los solidarios. Lo primero que va a hacer después del asesinato de Salvador Segui es intentar matar a Martínez Zanido en La Coruña primero a Zanido en La Coruña y luego a Zaragoza y se carga al cardenal Sol de Vila que sería el nombre. Lo meten preso en la cárcel se escapa en plan peliculero por los tejados descolgándose con sábanas tiroteo incluido y viene a Barcelona en un vagón de pastores camuzado entre las ovejas. Llega aquí y junto con Durruti como estará ya la victoria Primo de Rivera huyen a Francia. Intentan la invasión de Vila de Virasoa y como fracasa se tienen que ir a Sudamérica. Allí empiezan una gira al estilo de Robert Redford y Paul Newman de Dos Somers y Un Destino atracando bancos por toda Sudamérica. Empiezan en Cuba se van a México roban el primer banco de la historia de Chile pasan por Argentina acaban en Uruguay y con la policía de medio continente persiguiéndolos vuelven a Cuba donde está toda la policía cubana persiguiéndolos para acabar en Francia. En París se intentan involucrar en un atentado para acabar con Mussolini que al final queda en nada y como eso ha quedado en nada se meten en un atentado para acabar con el rey de España con Alfonso XIII. Acaban encarcelados una larga campaña por su liberación que se extiende fuera de las fronteras de Francia acabar en Bélgica los vuelven a echar a Francia Francia los echar a Bélgica acabar en Alemania y al final en la República vuelven a Barcelona y aquí es donde la historia separa un poquito los papeles de Francisco y Durruti porque mientras que dicen que Durruti era una persona era la fuerza era la energía Francisco era la cabeza pensada y Francisco cuando vuelve a Barcelona se convierte en un líder de masas se convierte en un orador que va dando mítines por todo el Estado español por las islas por Sanarias por Baleares por Galicia pero además llega a tener cargos de responsabilidad llega a ser el secretario general de la CNT en Cataluña y llega a trabajar para la solidaridad obrera las autoridades lo trataron fatal lo machacaron sobre todo cuando volvió a Barcelona a pesar de haber una ley de amnistía que se le perdonaban sus penas al poco de llegar aquí es torturado salvajemente en la comisaría central de Barcelona sufre una deportación injusta junto a Durruti y su hermano la del Alto Llobrega el que no participó y bueno la cárcel fue constante en su vida cualquier excusa servía para detenerlo pero fue un hombre muy luchador fue un hombre muy luchador que murió tal y como él priorizaba igual que Durruti igual que muchos anarquistas en la línea de frente ellos por muy famosos que fueran ellos huían de la fama ellos eran simples obreros simples obreros que les había tocado vivir en unas circunstancias y que por esas circunstancias habían alcanzado una fama prácticamente mundial pero ellos huían de esa fama y huían de tal manera que cuando tuvo que dar el callo cuando tuvieron que plantar cara al farxismo lo hicieron como un obrero más y así les fue muchísimos miles de de anarquistas hombres y mujeres lamentablemente murió el 20 de julio de 1936 cuando ya sólo quedaba un reducto en la ciudad de Barcelona para acabar con el golpe de estado francista que fue el cuartel de ataranzadas para terminar simplemente os quería decir que la historia es muy injusta como os digo él y Durruti eran siameses prácticamente no se separaron vivieron todo juntos Durruti tuvo la suerte entre comillas de aguantar de conocer de ver la revolución lo que Francisco y Durruti habían luchado toda su vida Francisco no lo llegó a ver Durruti sí y él tuvo la suerte de vivir unos pocos meses más pero cuando hablamos de Ascaso habría que hablar de su familia sobre todo de su madre Emilia tuvo la desgracia con la familia Ascaso tuvo la desgracia de nacer en un pueblo casi feudal que todo el territorio todo el terreno pertenecía a una marquesa a lo de Huesca que se llamaba Almudébar su familia su marido era panadero entonces ellos ya no estaban tan subyugados a esta marquesa pero tenía un problema era jugador y le gustaba gastarse dinero en mujeres un cáncer se lo llevó por delante por fortuna para la familia pero también por desgracia porque Emilia tuvo que sacar a una familia adelante de 10 hijos que tuvo solo sobrevivieron 4 6 murieron muy temprano los otros 4 fueron grandes militantes anarquistas Domingo que murió en Barcelona en los enfrentamientos de las barricadas de la contrarrevolución comunista de mayo de 37 Alejandro que acabó trabajando de jefe de prensa para el presidente de Costa Rica cambió de nombre y nadie supo nunca que era un pistolero famoso de los solidarios hermano de Ascaso y amigo de Burruti y sobre todo María María Ascaso su situación también fue hablando de mujeres muy lamentable es muy lamentable porque cuando tiene que huir con todos los exiliados a Francia huye con su madre anciana con su marido Luis Riera y con su hija pequeñita y acaban en un campo de concentración francés donde morirá su hija y morirá su compañero ella ya se exiló a México y murió de anciano pero eso simplemente quería reivindicar la memoria de la familia Ascaso y las mujeres que estuvieron con ellos a mí me parece muy injusto no solo el trato hacia Francisco que es el hermano de Burruti sino sobre todo las mujeres Berta Emilia María las solidarias las pistoleras que estaban con ellos mano entonces bueno muchas gracias por escucharme bueno pues yo quería hablaros de mujeres libres y su aportación también pues a la memoria de Burruti Ascaso Ferreiguardia y bueno su aportación a la cultura y a la acción también del feminismo libertario a mí pues encontré estas fotografías y realmente me ha emocionado descubrir en el libro de Sara Berenguer y su libro que presentó aquí en Barcelona que yo pude ir a su presentación que es Entre el sol y la tormenta unas fotografías precisamente que ahora os pasaré para que las podáis ver que son históricas de 1938 Mujeres libres tendrá una repercusión muy importante en el reconocimiento de Durruti y su vida de hecho ya en noviembre de 1936 pues el 20 de noviembre cuando él muere pues fue un shock para todas las mujeres libres en tanto que pues le habían seguido durante mucho tiempo y habían estado a su lado en la lucha en el frente entonces pues no solamente pues era un hombre era un compañero próximo y de lucha entonces ya en el 38 en noviembre del 38 pues la 20seava división le hizo un homenaje organizado por mujeres libres entonces bueno pues están estas fotos aquí que ahora os pasaré precisamente de estas tumbas tal cual están homenajeando a Francisco Ascaso también y la escuela moderna con Ferrer y Guardia muerto en 1909 en la semana trágica esto continúa ya de hecho hasta 1977 muchos años muchos homenajes donde Ricardo Sanz también con Colette y Emilien la hija y la viuda pues también continúan homenajeando a Duruti todavía en esta tumba y aquí estamos todavía nosotros así que es un hilo de la historia que os quería reconducir y entregar a vosotros para que podáis observar y de la mano también de mujeres libres y mujeres libertarias como somos nosotras también yo pertenezco a donas libertarias de Cataluña por tanto cogemos este hilo de la historia y lo transmitimos también como una continuación evidentemente quería transmitir porque pienso que también a los que hubiese gustado pues un poco la historia de mujeres libres muy brevemente ¿vale? y solamente un recuerdo porque ciertamente es una parte de la historia y un grupo de mujeres que todavía se tienen que rescatar de ese olvido en la cual estamos pues toda la memoria de las mujeres a lo largo de toda la historia por tanto todavía hace falta mucho trabajo para su reconocimiento mujeres libres es la primera experiencia del anarco feminismo en España y una de las primeras del mundo hay que reconocer su labor y desde luego hay que reconocer que es una organización autónoma de mujeres dentro del movimiento libertario español y todo lo que esto significa porque de hecho en 1938 cuando se presentaron pues para ser reconocidas incorporadas dentro de CNT su candidatura no fue aceptada incluso dentro del movimiento libertario español por tanto hay que reconocer su valía también la más importante en cuanto a número no de España sino del mundo 20.000 afiliadas 147 agrupaciones en todo el estado por tanto una de las más importantes que ha existido nunca jamás hasta hoy el objetivo ¿cuál era su objetivo? básicamente pues a liberar la liberación de género y de clase liberar las mujeres de la opresión del yugo del patriarcado y de la clase y de evidentemente lo que ellos llamaban el humanismo integral la defensa del humanismo integral por tanto una revolución una transformación revolucionaria de la sociedad eso es lo que pretendían evidentemente como feministas y como libertarias ellas recogen una historia que viene de lejos pero solamente quiero recordar tres episodios el de 1910 porque fue una una reivindicación en la que ellos ellas en concreto hablan del burgués compañero y es una revolución que intentan hacer desde dentro del movimiento libertario ellas dicen piden la disminución de las horas de trabajo pues porque pone bueno de hecho es una disminución muy importante en sus reivindicaciones en tanto que dicen que además de afectar a la vida laboral fuera de casa las mujeres tienen que cargar con el trabajo dentro de las casas entonces esto pues el responsabilizarse de las labores domésticas de los trabajos de curas que ahora llamamos o de cuidados pues eso que a ellas les lleva a hablar del burgués compañero luchar contra esa idea del burgués compañero en el 1918 se habla de la guerra de las mujeres en Barcelona y se habla de que ya escuchan por la readmisión de las mujeres que habían sido expulsadas de los ferrocarriles del puesto de trabajo por las grandes huelgas de este año pero también piden dos cosas muy importantes una es la educación para las mujeres la capacitación para las mujeres y acabar con la jerarquía dentro del sindicato de la jerarquía de sindicato y familia en contra de las mujeres en 1934 soledad storage habla de otra reivindicación muy importante para las mujeres también dice que para la mayoría de los hombres la situación ideal sería tener una compañera que no se oposese a sus ideas es decir ser militantes a las 24 horas esta condición para la igualdad es imposible por tanto su reivindicación ya es únicamente no solamente para la liberación de clases sino también es una reivindicación propiamente feminista y de lucha feminista ellas no se definen como feministas pero su lucha será el ejemplo y el futuro del feminismo en nuestro país y actualmente en esta idea de que la igualdad es imposible sin el reparto de las labores domésticas y sin el reparto evidentemente del trabajo y unas condiciones de igualdad también en el trabajo las fundadoras fueron Lucía Sánchez Saurnil en Madrid en Mujeres Libres en 1934 pero también Mercedes Cuma Posada Guillén y Amparo Poy y Gascón que se celebra el 50 aniversario ahora Amparo fue la que primero murió murió en 1968 después Lucía murió en 1970 en Valencia olvidada por todo el mundo Lucía Sánchez Saurnil yo quiero recordarla porque fue la creadora también del himno de Mujeres Libres fue la secretaria general de Mujeres Libres en la primera conferencia nacional de agosto de 1937 pero también desde el exilio ella fue la secretaria del SIA de la Solidaridad Internacional Antifascista y es una mujer de gran valía que nos ha dejado también como digo el himno que después quiero recordar el himno de las mujeres ya para acabar en Barcelona hay un antecedente muy importante de hecho pues viene de 1871 es un antecedente histórico con Teresa Claramón pero sí que vinculado directamente a Mujeres Libres está el grupo cultural femenino de la CNT que pues estuvo fundado por Conchita Lidaño y Sara Berenguer y también Soledad Estorar que después serán las fundadoras también de Mujeres Libres y se adherirán a la Federación de Mujeres Libres de Madrid con la revista de Mujeres Libres también y también escriben en esta publicación la revista de Mujeres Libres estaba ilustrada por Baltasar Lobo que era el compañero de Mercedes Coma Posada y estaba publicado integralmente con textos de mujeres y tendrá pues una capacidad de distribución y concienciación y sobre todo formación de las mujeres y capacitación de las mujeres que es lo que pide la emancipación de las mujeres muy importante en todo el territorio español en definitiva ¿qué objetivos son los de estas mujeres que luchan por su lucha feminista y de clase? Hay unos objetivos que hoy en día todavía continuamos reivindicando y hay su actualidad y su presencia todavía permanente en nuestra lucha el despertar de la conciencia femenina de las ideas libertarias básicamente es la capacitación en las ideas libertarias la difusión de las ideas libertarias la lucha contra la dependencia económica de las mujeres y la falta de educación o de capacitación esta es la causa de su infravaloración y también de la falta de autoestima de las mujeres según mujeres libres y según todas nosotras consideramos que está ahí la clave de la liberación de las mujeres la infravaloración y la falta de autoestima por la falta de educación y la dependencia económica por tanto ese es el yugo del patriarcado que tenemos que romper también por tanto dentro de su lucha libertaria evidentemente es una lucha antifascista revolucionaria y anarquista que es paralela también a la lucha por esta emancipación femenina que por tanto es una lucha de feminismo de clase bueno termino por tanto también como he dicho pues con el himno de las mujeres lo voy a leer porque la letra lo escuchamos cantado muchas veces pero es que es muy positiva y es un texto que vale la pena recordar Lucía Sánchez Saornil en octubre de 1937 pues canta a las mujeres puño en alto mujeres de Iberia hacia horizontes frenados de luz por rutas ardientes los pies en la tierra la frente en lo azul afirmando promesas de vida desafiemos la tradición modelemos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor que el pasado se hunda en la nada que nos importa el ayer queremos escribir de nuevo la palabra mujer puño en alto mujeres del mundo hacia horizontes frenados de luz por rutas ardientes adelante adelante de cara a la luz a continuación Jung va a leer Las mujeres violas rojas bien antes de leer el poema también quiero decir que es un homenaje como veréis este poema a todas las mujeres algo que ahora que hablamos tanto y yo lo conocí en un homenaje que se hizo hace unos años en Montanbaum en la tumba de Manuel Azaña con lo cual lo comento quisiera escribir un himno a un pobre recimo humano las mujeres de los rojos que en España nos quedamos para las que no hubo escape para las que no hubo barco las que nos quedamos solas con sus niños en los brazos sin más sostén ni más fuerza que el que daba al estrecharlos como prendas de un amor contra nuestros pechos flátidos todos perdimos la guerra todos somos humillados pero para las mujeres el trance aún fue más amargo largas colas en porlier con nuestros pobres capachos caminatas bajo el sol con los pies semidescalzos caminatas sobre el hielo gritando en los harapos largas duras caminatas en busca y hago un trabajo cansancio y humillación si lograbas encontrarlo y si no los conseguías humillación ni cansancio por el pan de nuestros hijos siempre un combate diario estos días siempre solas estos días largos largos que fueron semanas meses que duraron tanto y tanto que entre dolor y entre lágrimas se convirtieron en años nuestros hombres en la cárcel nuestros hombres exiliados nuestros hombres cada día cayendo como rebaños en manos de furia ciega de matarices fanáticos y las mujeres seguimos a nuestro modo luchando y esa guerra solo esta esta guerra la ganamos los hijos de nuestros hombres quedaron en nuestras manos y supimos inculcarles un culto casi sagrado por los nuestros los ausentes los padres que les faltaron se les pusimos de ejemplo porque siguieron sus pasos y logramos convencerles que eran buenos y honrados aunque en la calle y en la escuela les decían lo que no eran éramos pobres mujeres y supimos elevarnos sobre el dolor sobre el miedo sobre el ame y el fraco y criamos a nuestros hijos dignos de sus padres bravos serios dignos responsables los íbamos cultivando pilares para el futuro que aún parecía lejano en el que siempre creímos con los puños apretados con los puños apretados quisiera escribir un himno grande estupendo fantástico de pobres mujeres débiles con heroísmos callados de esfuerzos y sufrimientos que era el vivir diario y a pesar de ello supieron con un esfuerzo titánico ir manteniendo la llama al amor del padre lejano al padre que estaba preso o al que habían fusilado yo quisiera a voz en grito poder entonar un cántico que dijera todo esto que bastante hemos ganado las mujeres de los rojos en España nos quedamos queremos tener en menos el derecho de contar el poeta José Luis Castillo va a ser un pequeño homenaje a Ada Martín y luego va a acabar con un poema suyo que se llama fuego y tierra la tierra y fuego hola buenos días dentro de la atmósfera de homenajes y recuerdos de las mujeres luchadoras yo he querido traer a Ada Martín el 1 de julio de 1915 nace en Barcelona la escritora periodista e intelectual anarquista María de la Concepción Martí Fuster más conocida como Ada Martín universitaria dirigente de la Federación Estudiantil de Conciencias Libres militante de Mujeres Libres había estudiado con profundidad a filósofos y escritores como Kierkegaard Schopenhauer Nietzsche Unamuno Freud Reich Roman Roland Gide Ravelet y se carteaba con mucha frecuencia con Pío Baró durante los años bélicos colaboró en diferentes publicaciones libertarias como Acracia El Amigo del Pueblo Criticón Días de Fuego Esfuerzo Estudios Evolución Fragua Social Juego Libro Estudio Mis Revistas Mujeres Libres Nosotros Ruta Tierra y Libertad Mantuvo posiciones anticolaboracionistas por lo que fue nombrada Piel Rota Abel Paz Abel Paz en las páginas 167 y 168 de su libro Entre la Niebla narra magistralmente su breve romance de una noche con Eva con ella en Burdeos en 1941 Tras la derrota nazi estuvo malviviendo en Francia durante la segunda guerra mundial llevó una vida nómada y semiclandestina ayudando como pudo a los refugiados españoles concentrados en los campos desde varias agrupaciones y sin participar en la resistencia francesa que consideraba demasiado nacionalista por su independencia se le negó en 1946 su reingreso en la CNT a pesar de los incondicionales avales de Antonio García Pirlán y de Ada Martí y de perdón se me ha borrado de García Pirlán que ya era bastante García Pirlán hay otro que era importante sí Ada Martí murió el 1 de diciembre de 1960 en París a causa de una sobredosis de soníferos después de una noche de insomnio de alirios y ansiedad todo esto provocado por una vida realmente terrible y difícil que llevó allí en París fue enterrada el 6 de diciembre en el cementerio parisien de Thiais en la isla de Francia el poema que en homenaje a ella y a D'Urruti es un trozo de un de un libro mío que será publicado pronto La Tierra y el Fuego El fuego de la inteligencia la ira por la injusticia una pizca de picada y un puñado de minutos para añadir a las quejas soñó durmiendo la vida pasó por la tierra denunciando en las almas languidez de podredumbre del viento de los siglos desechó las ansiedades las depravaciones la muerte los embrutecimientos las alucinaciones los tormentos la destrucción las lágrimas las servidumbres las esclavitudes que hinchan el vientre misterioso de la carroña de las ilusiones muertas con lo sombrío con lo lúgubre y con los muslos perfumados de rosas las pasiones ruedan con gritos jubilosos por el egoísmo y el amor propio el claro de luna cerca del mar se ve cuando las aguas reflejan las formas amarillas indecisas fantásticas me llevaban las alas de la juventud para soñar en el viento de las hojas árboles de lágrimas rojas la sal de la tierra que recubre las hojas de la hierbabuena y el alma que hierve inmensamente imágenes ingentes del mundo de las personas preparación del incendio a lomo de los minutos tengo la seguridad de encontrarnos y tocarnos la mano y ayer me inclinaba ante el altar del turor y es hoy que el loco con corona habrá dicho la verdad de esa cerca de la fidelidad con 14 puñaladas el alcohol no ha parado de arrafar contra mí mismo las flechas de los tormentos crimen de placer sexo de muerte día a día el asesinato embriagador el poder sobre las personas y las cosas corromper suavemente la indignidad y el odio difundir difusión de la amargura y entre la tormenta de putrefacción extender las manos hacia una tierra extensa y limpia el fuego que formaban parte de la sociedad autónoma de mujeres de barcelona en los años 80 del siglo XIX que yo creo que son una prueba palpable de lo que Lucía Sánchez Saornil luego mujer libre dijo redes de cordialidad o lo que ahora se llama sororidad es decir tres mujeres que eran Ángeles López de Ayala republicana masona y feminista Amalia Domingo Soler espiritista y feminista y Teresa Claramun anarquista y feminista las tres estuvieron en esta organización y las tres colaboraron dentro de este amplio movimiento que se llamaba así movimiento libre pensador que en los años 80 y 90 del siglo XIX tuvo una gran relevancia y una gran capacidad de movilización muy por encima de las propias sociedades obreras o de los partidos que existían en la época y que también es un movimiento bastante postergado y bastante olvidado yo tengo especial cariño por Amalia Domingo Soler porque cuando Teresa Claramun muere en 1931 pobre de solemnidad sin ningún tipo de recurso económico de hecho cuando ella está ya viviendo en el Raval con su hermana que la acoge en su piso a los compañeros y compañeras de su edad o parecida edad cotizaban pequeñas cantidades para poder aportar a la hermana y que pudiera vivir Teresa Claramun cuando murió como digo pobre de solemnidad los espiritistas le ofrecieron enterrarla en el nicho de Amalia Domingo Soler por tanto aun cuando Amalia no era anarquista Teresa Claramun sí que fue enterrada con Amalia con su amiga y con la que había participado ya digo en múltiples actividades vinculadas al feminismo pues muy importante y por tanto creo que en ese sentido tenemos que recordar también a esta mujer no solo desde el espiritismo sino como gran feminista que fue no sé quién quería leer algo no tenemos aquí tenemos aquí el libro de Dolores que iba a venir hoy estaba enferma y ella dedica un capítulo a Amalia Domingo Soler hablando de escrituras incandescens y tenemos un pequeño párrafo de las memorias que escribió Amalia entonces son mis palabras dice al escribir mis memorias no trato de la exhibición de mi individualidad pero ofrezco mi existencia de expiación para que en ella estudien las mujeres que vivan en las condiciones en que yo he vivido sin familia sin recursos sin salud para que adquieran como adquirí el conocimiento de mi grandeza espiritual la certidumbre de un progreso indefinido para el espíritu Amalia Domingo Soler Memorias de una mujer 1891 recordemos siempre a Teresa Claramón que fue la fundadora realmente del feminismo anarquista con su folleto La mujer viva Teresa Claramón y que ella ha publicado en una edición preciosa y salud y viva la anarquista viva viva la lucha feminista viva la lucha feminista ahora me voy a comer con la fiesta